Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde diariamente puedes encontrar las noticias más oportunas y veraces del acontecer nacional. En estos días los medios de comunicación estamos experimentando, sin distingo alguno, un fenómeno común en estas fechas. Nuestros lectores, seguidores y espectadores deciden darse un respiro de los contenidos que durante el año les ofrecemos con el fin de pasar las fiestas con la mente puesta en menesteres más placenteros. Los comunicadores quedamos en un breve limbo del cual solo nos sacará el tiempo, pues las noticias no se detienen y nuestras mentes tampoco. Tenemos mucho que decir, pero también queremos permitirnos una feliz Navidad que parece incompatible con la fuente que cubrimos. Sin embargo, hay quienes precisamente aprovechan las festividades y la distracción que esto genera para llevar a cabo algunos planes. Y así lo hizo el capitán Ángelo Heredia, quien aprovechó de fugarse de ramo verde sin que nadie hasta ahora sepa de su paradero. Y hoy como las noticias no paran, te daremos todos los detalles de este suceso que debe tener con la rabieta flor de piel a más de uno en el oficialismo. No te muevas ni un segundo porque la noticia del día está que quema. La abogada Tamara Suju informó este miércoles en la noche de una supuesta fuga del capitán del ejército, Ángelo Heredia, de la cárcel de Ramo Verde. Así lo dijo arroba tamara guión abajo suju, basado en la información de un informante disidente. Una fuente le informó a Suju que Heredia se fugó durante la visita de los familiares, lo que coincidió con una ausencia del director de la prisión. La fuga habría ocurrido durante la visita, según mientras el director no estaba. Gran alboroto en estos momentos. El capitán Heredia fue detenido el 2 de abril de 2017, unos 20 días después de denunciar ante el Ministerio Público el contrabando de gasolina desde el estado Táchira. El capitán fue acusado de los delitos de instigación a la rebelión, traición a la patria y delitos contra el orden. El capitán Heredia denunció formalmente ante el Ministerio Público la venta de combustible en La Fría. Esta venta se realizaba desde una gandola y fuera de las estaciones de servicio, detalló en su momento el abogado del foro penal, Alonso Medina. El oficialismo presentó como evidencia contra Heredia y otros implicados un audio de una supuesta conversación con Osvaldo Álvarez Paz, legendario dirigente de Gopey. Para el jueves, en la tarde 26 de diciembre, aún continuaba la búsqueda del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Ángelo Julio Heredia Gervasio. Sin embargo, también se dieron a conocer algunos detalles sobre el escape y, según informes, fue a eso de las 4.48 de la tarde, del 25 de diciembre y con ayuda de dos custodios, que se fugó de las instalaciones militares de Ramo Verde, donde se encontraba privado de libertad desde el 2017. Se conoció que el procedimiento fue asumido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y no se descartan las pesquisas en el entorno familiar y amistades. Las identidades de quienes apoyaron en la fuga no fue develada. Sin embargo, el parte policial informó que ambos fueron capturados a través de las cámaras de seguridad de la institución militar. En la mañana del mismo jueves, se supo que dos custodios de la cárcel de Ramo Verde, ubicada en los teques Estado Miranda, se encontraban detenidos por su presunta colaboración en la fuga del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Hernández incluyó que el caso está en manos de la Fiscalía Superior Militar, cuyo despacho analiza las imágenes captadas por la Cámara de Seguridad del recinto, en las que se observa la supuesta colaboración de los custodios. Ángelo Heredia se encontraba adscrito a la compañía 1047 del Ejército en la comunidad de Coloncito, Estado Táchira, hasta este 25 de diciembre, Heredia estuvo recluido en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en los teques luego de ser imputado por un tribunal militar por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión ni atentar contra el orden de la Nación de las Fuerzas Armadas Nacionales. Además, se le vinculó con el golpe Fénix, presuntamente fraguado por funcionarios del Ejército contra Nicolás Maduro. Reseña al portal accionlibertad.org que, aunque los delitos imputados al capitán eran muy complejos, el Ministerio Público realizó la acusación sin comprobar cómo habían sido perpetrados. Alonso Medina, abogado asociado del Foro Penal, asegura que Ángelo Heredia es un preso político inocente. Familiares del capitán Heredia han insistido constantemente al presidente en disputa, Nicolás Maduro, a que lo libere. Sin embargo, Maduro ha hecho caso omiso a la petición. La señora Cristina Heredia, madre del capitán Heredia, en una oportunidad pidió ante las cámaras de NTN24 la liberación de su hijo. Maduro, por favor, dame a mi hijo. Tú sabes que yo era muy chavista, yo voté por Chávez y después voté por ti. Por favor, dámelo para mi casa, dijo la señora en ese momento. Y hablando de los presos políticos del régimen, la Asamblea Nacional denunció que se cumplieron cinco días de la detención arbitraria por parte del régimen de Nicolás Maduro, del diputado ante la Asamblea Nacional, Gilbert Caro. Recordemos que el pasado 20 de diciembre, Caro fue secuestrado por las fuerzas represoras en la urbanización El Paraíso, en Caracas. Más tarde, el ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, lo acusó de estar vinculado al asalto del Batallón 513 de Infantería de Selva en la Gran Sabana. Más tarde, el Colegio Nacional de Periodista también denunció que el colega Víctor Hugas, detenido junto al diputado Gilbert Caro, no ha podido comunicarse con sus familiares ni sus abogados, mientras permanece recluido por las fuerzas de acciones especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Colega Víctor Hugo fue detenido hace cinco días por la FAES, no se le ha permitido comunicarse con su esposa, Scarlyn Duarte, ni abogados. ¿Dónde está Víctor, otro secuestro del régimen? Hasta liberen a Víctor Hugas, reza el mensaje. En estos días decembrinos, varios actores internacionales, organizaciones e incluso los representantes de algunos gobiernos han recordado a los presos políticos del régimen y han abogado por su libertad. En este sentido, el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Efraín Guadamara, hace votos por la pronta liberación del jefe de despacho de la presidencia interina, Roberto Marrero, quien fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIM, el pasado 21 de marzo de 2019. El Gobierno de México ha expresado en diversas ocasiones, incluido el mecanismo de Montevideo, su preocupación por la situación jurídica, el debido proceso y los derechos humanos de arroba Roberto Marrero. Tuitió Guadamara desde su cuenta de Twitter el martes 24 de diciembre. El trino fue una respuesta a una publicación de la esposa de Romero, Romy Moreno, quien utilizó la popular red social para recordar que a su pareja le han negado la visita por más de 30 días. Además, sin explicación ni nada, tenemos que llegar todas las semanas a la puerta y ser rebotados. Ni siquiera hoy que es Navidad. Reclamó Moreno ayer e hizo mención a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. El pasado 21 de marzo, agentes de seguridad de Maduro allanaron la casa de Marrero y decomisaron armas y dólares en efectivo, todo en un procedimiento lleno de sospechas e irregularidades. Después de su detención, voceros del gobierno culparon a quien fuese mano derecha de Juan Guaidó de formar parte de los actos violentos que presuntamente provocaron los supuestos ataques al sistema eléctrico nacional que generaron los apagones masivos durante el mes de marzo. Finalmente, y hablando de las arbitrariedades del régimen, no nos queríamos ir sin comentarles acerca de un video que se ha hecho viral en las redes sociales, donde se muestra cómo el comandante general de la Armada, Giuseppe Alessandrello Sima de Vila, maltrata a dos infantes de marina porque no lo reconocieron. A través de su cuenta en la red social Twitter, la periodista Beatriz Galindo publicó el video en el que además le pregunta a uno de ellos por qué tiene un casco viejo y su uniforme parece un rancho. En hashtag video, el comandante general de la Armada, Giuseppe Alessandrello Sima de Vila, maltrata a dos infantes de marina porque no lo reconocieron. Además, le pregunta a uno de ellos por qué su uniforme parecía un rancho. ¿Por qué será? ¿Desde cuándo no dotan a los militares dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Y con esta controversial noticia que no deja de causar indignación en el pueblo venezolano y que nos hace cuestionarnos el por qué las fuerzas de seguridad siguen apoyando a esta dictadura que también los maltrata a ellos, llegamos al final de las noticias del día. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.